Camino de la sierra, me he subido a un almendro. Había tres sallozas madurando en la copa. Es junio todavía, sin embargo, he notado el viento de septiembre agitando las ramas. Retornos de cosechas al final del estío, y he sentido tu andar colocando los fardos debajo de mi sombra. Eras joven, tenías las manos agrietadas, firme el pulso y la voz segura, transportabas sacos por los bancales de simétricos árboles como torpes soldados. Yo soy aquel muchacho que barea sin ganas, despistado en el tronco, mirando las hormigas, quejándome de todo, del calor, de la tarde, de las ramas que rozan, del silencio del campo, de ser joven y estar lejos de los amigos. Como ahora tú, madre, allí tras los visillos, sentada en un sillón, ausente en tu silencio. Creyendo que visitan tu casa los que salen por la tele, y te ríes cuando a veces se ríen, les aplaudes si aplauden, y crees que eres la niña que corría en las ramblas, libre con pies descalzos. Preguntas por tu casa, que ahora sólo es escombro y que pronto será cortijo de alemanes. Buscas a tus hermanos para jugar al corro, subir al trillo en la era, jugar al escondite. No los encontrarás, ya han muerto casi todos, y tu hermana envejece en la ciudad lejana. A veces estás triste, tus hijos son extraños que te visten, te peinan, te llevan de la mano, te pasean por frías calles que desconoces. Todo se ha vuelto anónimo, pero si llega el aire de las sierras, aún sueñas con caminos de almendros.